Dice pruebas pre-operativas, creo que lo están probando, ¿no? Ay, no, yo quiero subirme. Pero está malabrado. Dice malabro. Aquí están los nuevos camiones, trolebuses. Qué bonitos, se ven bastante bien. Miren qué bonito. A ver si podemos subirnos a uno, porque... Allá dice que pruebas, quién sabe qué pruebas. Y sí, ya les surgió una renovación. Aquí en la terminal de Tasqueña, acaba de salir, acaba de salir uno. Dio la vuelta aquí en el semáforo. Aquí dan vuelta, aquí dan vuelta para allá, dan vuelta y luego ya se van por todo Tasqueña. Luego Miguel Ángel de Quevedo y dan vuelta en División del Norte. La cosa es que ya se descompuso ahí dando la vuelta. O sea que sí, ya les requete super urgía un cambio, una renovación. Me gustaría subirme a uno de esos, a ver si podemos tener suerte. Si no, pues ya usaremos el metro para dar nuestro recorrido. Hola a todos, espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos al canal. Mi nombre es Elizabeth y por ahí anda Don Calix. Hoy vamos a hacer un recorrido, ya andamos en la calle y estamos emocionados porque acabamos de ver esos camiones que les acabo de decir. Pues eran bonitos y como les digo ya les surgía una renovación porque por allá acaba de salir uno así como este. Y dio la vuelta y ahí se quedó, pero bueno creo que ya se pudo ir. Ya avanzó, arrancó, lo empezaron, no sé qué pasó pero ya se fue. Pero la verdad esos camiones ya están súper, súper viejos, no tengo idea de qué años serán pero están viejos. No, 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 no. Cuando están bien. ¡Qué emoción! Estamos en carro nuevo, qué emoción. Tiene aquí algo de seguridad que no sé qué es. Estos camiones salen de aquí de la terminal de Tasqueña. Y van hasta la central del norte. Si he viajado en trolebus y si me ha tocado también, yo creo que a todos los que hemos viajado en trolebus nos ha tocado que se quede parado por ahí. y pues ahí te esperas hasta que llegue otro, te bajas y ya te lo ves a otro, o ahí te esperas. De repente funciona, ¿no? Pero tarda, tarda en funcionar. Cobra lo mismo, cuatro pesos este, ¿no? Cuatro pesos. Cuatro pesos hasta donde vayas. Es más barato que el metro, el metro cuesta cinco pesos. Ahí tiene el espacio para la silla de ruedas, y como les dijo, la señora nos dijo que tenía... Esa rampa dice que se baja. ¿Qué más es lo novedoso? ¿Tiene el acondicionador? Claro. ¿O de eso qué es, amor? Ah, sí, hay timbre en diferentes lugares. Ahí está uno, y arriba hay otro. Y allá en cada poste creo que hay timbre, ¿no? Aquí está uno, y ahí atrás está otro, aquí está otro, aquí está otro. Ah, ahí, mire, ahí dónde está la silla. ¿Dónde van las sillas? Este, ahí hay uno también. Se fue nuestro camión. Se fue nuestro camión. No, 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 no. No sé qué hay, pero se están diciendo. Por favor, no. No sé qué hay. No sé qué hay, o qué hay o qué hay. No sé qué hay. No se puede salir, es lo que hay también. Que hay otro delenco, por lo que ayudan en la mod完成. Y la iglesia. La iglesia. Es que ahora es tanto delenco, es que hay otro delenco, es cambio delenco. Si hay razón, alguna reparación. No sepa media, tiene razón, alguna reparación. este camión es ligerito se siente así suavecito, ligerito y no se descompuso y fue un paseo bastante cómodo por 4 pesitos nos trajo del sur al centro bastante bien amigos, el centro se entra hasta el copete hasta el copete hay muchísima gente muchísima gente exagerada bueno, ya tiene mucho que yo no venía al centro pero sí, está la verdad que puedes encontrar aquí de todo pero sí hay mucha mucha, mucha, mucha gente y lo bonito de venir aquí es que te encuentras así un montón de gente haciendo su arte en la calle, la verdad, muy bonito gente tocando etc, etc, etc no, 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 no no, no, no Como que siempre hay algo aquí, ¿no? Pero si vamos a tocar con él, vamos a subir con más bajamente, ¿no? ¿Y este carro? ¿Qué onda con la bandera? ¿No está? Amigos, andamos aquí en la Ciudad de México, está haciendo un calor, ya se tardó el frío, necesito un poco de frío, por favor, mira el Expreso Polán, es cierto, ¿dónde está el Expreso Polán? ¡Qué bonita! ¿Por qué no está la bandera? Me parece una exageración, $35 pesos por un elote, por cierto, si piden un elote asado, piden un poquito de auxilio porque está duro, del diablo, así es muy caro, $35, ¿no? Sí, está chido, pero están muy caros, también fuera, guau, a ver, dame aquí. ¿En qué calle es esta, amor? República de Cuba por... Con Brasil. A ver... En qué calle... Comprino de Cuba por... ¡Bien! ¡Bien! Bien! ¿Aquí vamos acá, rodea? Acahamos, rodea. ¡Bien! ¡Bien! Tienes manos, rodea. ¡Bien! 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 Ya estamos en casita Fue un día bastante cansado Porque había muchísima 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 gente en el centro Fuimos al centro de la Ciudad de México Y había mucha gente Y mi esposo se puso enojado Peleamos y ya tuvimos que regresar Tu cara No es cierto Estamos de vuelta en casa Y en un momento volvemos a salir Antes de que se ponga oscuro Y nos dé más pereza Porque tenemos que salir a conseguir algunas cosillas Fuimos al centro de la ciudad Porque teníamos que conseguir unos adornitos Y pues ahí ya creo que hay un poquito más de variedad Venimos a comer a casa Porque teníamos comida Entonces venimos a comer a casita Y ahorita ya nos estamos preparando para volver a salir Antes de que se haga noche Porque nos va a dar mucha flojera salir en la noche Pero al menos ya comimos Aquí descansamos un ratito Porque fue muy desgastante Estar ahí caminando Tratando de caminar entre tanta gente Es un poco pesado Pero bueno Así estuvimos en el centro Estuvo entretenido Siempre al centro hay cosas que hacer ¿No amor? Siempre hay algo que ver Algo que hacer Sobre todo algo que ver Regresamos a nuestra casa Y estamos comiendo palomitas Don Cali está ahí comiendo palomitas Muchas gracias por acompañarnos en este día Espero que les haya gustado el video Que los haya entretenido un ratito Los invito a suscribirse al canal Si es que aún no lo hacen Cuídense mucho Pórtense bien Y hasta la próxima Bye 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 Adiós.